¿Por qué intentar ser enfermera si acabaré repartiendo pizzas y limpiando alfombras toda mi vida? ¡No! Eres muy atractiva para ser limpiadora de moquetas, aunque podrías arreglarte un poco el pelo. Sí. No, no es el pelo, es la cara. ¿Sabes? Si a ti me atrae mi algún aperitivo, anda. ¿Sabe que solo me pagan para limpiar la moqueta, verdad? Despedida. Fijo que no has trabajado ni un solo día en toda tu vida, pedazo egoísta. ¡No, mi equipo! Es lo peor, le debo 3.000 dólares a la empresa y me han despedido. Los ricos siempre se salen con la suya. ¡I'll be the entire life! No sé a qué día estamos, no sé ni cómo me llamo. Amnesia, en nuestro pueblecito. ¿Qué es él? Tengo una idea, y es pura justicia poética. Vengo a recoger a mi marido. ¿Tú eres mi mujer? En lo bueno y en lo malo, mi vida. ¿Sé pobre? ¿Sé distrape? ¿Por qué no se me parece? Recurrimos a un donante de esperma. Soy yo estéril. ¿Cómo me gano la vida? Estoy seguro de que no trabajaba ni cobrado. Creo que lo mío es fácil. Trabajo de oficina. No te preocupes. Hola, cariño. ¿Cómo ha ido tu primer día? Y le dije, ¿qué? Y entonces me dijo... ¿Pero por qué eso no hace tus tareas? No uso hacer de canguro. ¿Por qué es un pervertido? Claro que no. ¿Qué es un pervertido? Nada. ¿Puedo tener uno? Me esforzaré un poco más. A lo mejor hasta me sorprendo. ¡Eh! ¡Anda, si vas a vestirse los ruedines! ¡Me ha enseñado papá! Su deuda está saldada. Bastante lo he torturado ya. Si le dices a un cubrante que es un ciclionario, seguro que no se lo toma mal. Me gusta mucho tener padre. Quiero quedarme. Sois una gran pareja. Baby, tonight is the start of my life. Yo quiero que tú pongas las manos arriba. Me encanta tener un marido falso. Cuando vuelva a pedirte que cometas un crimen, no discutas. ¿Podéis dejar los escombros en la otra parte de la casa? El no-ten. Lo siento. Hablaré con Bobby. Perfecto, Bobby. Nunca falla. ¡Suscríbete al canal!